Nadie como Él Nadie como Él, no hay nadie como Él Como Jesús de Natalén Él es tu amigo fiel, es tu defensor ¿Y en quién puedes confiar? ¿Con el que puedes hablar? Jesús, Él nunca te defraudará Él es tu amigo fiel, es tu defensor ¿Y en quién puedes confiar? ¿Con el que puedes hablar? Jesús, Él nunca te defraudará Es que no hay nadie como Él Nadie como Él, no hay nadie como Él Nadie como Él, no hay nadie como Él Como Jesús de Natalén Es que no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, como Jesús de Nazaret. Creo que tú vives, que tú reinas, que tú existes, Padre bueno, amigo fiel, y verdadero. Creo que tú vives, que tú reinas, que tú existes, Padre bueno, amigo fiel, y verdadero. Creo que tú hiciste los cielos en la tierra, veo en tus manos pintando las estrellas, creziste poesía. Creo que tú hiciste los cielos en la tierra, veo en tus manos pintando las estrellas, creziste poesía, mi cuadro, mi poeta, que reciba tu belleza. Creo que tú vives, que tú reinas, que tú existes, Padre bueno, amigo fiel, y verdadero. Creo que tú vives, que tú reinas, que tú existes, Padre bueno, amigo fiel, y verdadero. Es que no hay nadie como Él, nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, como Jesús de Nazaret. Es que no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie como Él, no hay nadie como Él, como Jesús de Nazaret. No hay nadie como Él, 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 no hay nadie como Él Es que no hay nadie como él, nadie como él, como Jesús en la tercera. Es que no hay nadie como él, nadie como él, no hay nadie como él, nadie como él, no hay nadie como él, como Jesús de Názaré. Y eres el padre perfecto, el padre de ayer, el padre más bueno, eres la luz del camino, la verdad y la vida, tú eres verdadero, eres la paz, el descanso y el agua de vida para mí de nuevo. Y eres quien eres y acepto quien eres, nada tengo que aceptar, no te merecemos, pero tú nos quieres, sufres por la humanidad, razón suficiente tengo para amarte por toda la eternidad, que no se marchen. Pársela, que está herida y seca y no puedo, Señor, continuar así. Y abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Y abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Y abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Y abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Y abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Y abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria.